tutorial mejor como ser un caballero ok me imagino que ser un tutorial de como ser educado y cortes y todas esas cosas convertirse en un caballero medieval no mames es para caballero de edad media we pues me interesa nacer hombre bueno como yo siempre he querido ser un caballero del world of warcraft me voy a leer todo este tutorial para ver si tengo resultados positivos no mames chamos me leí todo el tutorial y ahora soy sir miso caballero de la mesa cuadrada hombre y ahora todos los dragones me la pelan ahora soy un caballero de la mediana edad tengo 47 años y la próxima vez que veo un dragón no vas a ver ni que pedo